Tan cansado de esperar que se caigan las iglesias de la solidaridad Si la verdad solo busca tu dinero pues este maldito clero sin puner a la autoridad Y todo el mundo va corriendo a confesar asesinatos, robos, inmoralidad Y todo el mundo va corriendo a confesar tu prensa Perdonados por el padre capital Tan cansado de esperar que se caiga el Vaticano y su maldita santidad Si la verdad es refugio de dinero y nos faltan los corderos cegados por caridad Y el papa sigue sentado en su gasopá, lleno de lujos joyas hay que parcedar Mientras hay niños que se mueren en Irak, víctimas de la miseria y donde está tu caridad Y lo bajan la mirada siempre pidiendo la paz y la miseria Será que muera Todos unidos que Dios nos proveerá De otras riquezas Riquezas Más bellas Mete en tu culo tus malditas reflexiones Pues yo no creo en tu gracia Pues yo no creo en tu Dios ¡Al tu Dios! 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 Gracias por ver el video.